Hola, buenas, soy Albert Palomar, esto es el canal David Amastudi. Hoy vamos a hablar de convertidores, pero antes que nada, quiero comentarte una cosa. Me gustaría mucho hacer unos vídeos, a partir de ahora, de vez en cuando, que se llamen Comentando tu estudio. Yo he aprendido mucho a través de ver otros estudios, ¿no? A ver configuraciones, ver mesas, ver cómo tienen los puestos los cacharros, qué cacharros tienen, ¿no? Y a partir de ver otros estudios, pues me he inspirado a montar el estudio que... Que esto es mi home studio, pero el estudio que tengo, que a veces hacemos vídeos desde allí, ¿no? Y me gustaría, pues nada, un poco, también para continuar el contacto entre nosotros, pues que si tú tienes un estudio y te gustaría que tu estudio saliera en mi humilde canal, que bueno, ya hemos llegado a 3.500 suscriptores, pues nada, ahí te cuento cómo hacerlo y nada, tú me mandas fotos e información de tu estudio y luego pues voy a hacer de los que me parezcan más interesantes para el canal pues vamos a hacer algún vídeo contando vuestro estudio, ¿vale? Antes que nada, un par de cosas. La primera es que yo creo que esto está pensado para que aprendamos todos. Entonces, si tú tienes un home studio como el que tengo yo en mi casa, que tengo un par de monitores y una tarjeta de sonido, un poco vamos a aprender, ¿no? En cambio, tengo el estudio que el otro estudio, el estudio donde grabo los discos, pues ya es otra cosa, ¿no? Esta sección está pensada más para un estudio semiprofesional o profesional, pues con su mesa o no, con sus previos, con sus compresores, un poco para aprender todos, ¿no? Como os he comentado, somos 3.500 en el canal, supongo que muchos tenéis ganas de que vuestro estudio salga y ya os aviso que no van a salir todos, ¿vale? Voy a, de todos los que me mandéis, voy a buscar los más interesantes y voy a hablar de vuestro estudio, ¿vale? Para participar, iba a decir, esto no es un concurso, ¿eh? Para así que si os viene de gusto, si os apetece que hable de vuestro estudio y que comente constructivamente vuestro estudio para aprender, sobre todo, pues nada, solo tenéis que mandarme un correo electrónico a, como pone aquí, aquí arriba, a abiramastudy.com. En el asunto del correo, poner comentando estudios, para así sabré que sois vosotros, porque recibo un montón de correos y para no liarme. Luego, sobre todo, ponerme el nombre de vuestro estudio, la ciudad donde tenéis el estudio, de donde sea del mundo, la dirección web o Instagram o Facebook de vuestro estudio, pues para haceros promoción a vuestro estudio. Pienso que está bien que me contéis también en qué estilo estáis especializados. A ver, yo, por ejemplo, grabo de todo, pero si estoy especializado en algo es, pues a lo mejor, en pop rock acústico, ¿no? Es lo que a mí, pues, hago de todo, pero en mi caso, pues, pues a lo mejor lo que yo soy más especialista es en cosas acústicas, ¿no? Otro, sea, hip hop, otro heavy, otro pop rock, ¿no? Pues un poco esto. También, si me podéis hacer una breve historia de vuestro estudio, una breve, ¿eh? Cuatro líneas comentando un poco, pues, cómo se creó el estudio, dónde empezó, ¿vale? Y nada, lo más importante, fotos. Fotos bien hechas, bien encuadradas, bien iluminadas, enfocadas, donde se vea, pues, nada, sobre todo el escritorio, donde tenéis los cacharros, que se vean bien. Si queréis mandarme una foto también de vuestra sala, donde hacéis las grabaciones, o hasta si tenéis, por ejemplo, un backline con amplificadores y guitarras, pues si queréis también mandármelo. Y si queréis también, la mayoría de cacharros yo ya los conozco, pero si me podéis hacer una lista, a lo mejor si tenéis algún cacharro raro, algún compresor, que no es habitual, pues, si me podéis poner un poco de lista de los cacharros que tenéis. Y a partir de aquí, pues, de vez en cuando, una vez cada dos meses o así, haré un vídeo que se llamará Comentando vuestros estudios, donde voy a hablar de tu estudio, y voy a enseñar fotos de tu estudio, y a contar cosas de tu estudio, para aprenderos, sobre todo, ¿vale? Pues nada, empezamos en este vídeo, que, como dice Joan, mi amigo de Joan de Morleance, que tiene un estudio de mastering en la zona de Lérida, que siempre que en los vídeos digo conversor, conversor, me manda un mensaje y me dice, has dicho conversor, se va a morir un gatito, ¿no? Cada vez que dices conversor, se muere un gatito. No, es convertidor. La palabra, muchas veces decimos conversor, e intentaré en este vídeo solo decir convertidor, pero hoy vamos a hablar de convertidores, ¿vale? ¿Qué es un convertidor? Pues, más que nada, es una cosa que te convierte el audio en analógico a digital, o de digital analógico. Y si estás mirando convertidores para tu estudio, ¿qué tener en cuenta? Básicamente, primero de todo, tener en cuenta qué tipo de estudio quieres, o qué tipo de estudio quieres a la larga, ¿no? Porque a lo mejor estás empezando, pero siempre, en el mundo del audio, antes de hacer una compra, piensa a 10 años vista, ¿no? Y, ¿por qué es importante esto? Porque por el número de entradas y salidas, ¿no? Porque si tú quieres tener un estudio, sí o sí, como Pedro, de Dora Studios, ¿no? Que él, sí o sí, quiere un estudio con una mesa de 24 canales, pues, entonces, como tiene una mesa de 24 canales, y tiene una sala grande, y quiere ahora ponerse más salas, si él piensa a 10 años vista, pues, necesita un convertidor que tenga, como mínimo, 24 entradas y 24 salidas para conectar la mesa y poder aprovechar la mesa, poder mezclar con la mesa, ¿no? Porque las salidas del convertidor a la mesa, pero si tu estudio no quieres meterte en el lío de una mesa de mezclas y quieres grabar con previos, pues, a lo mejor no necesitas tantas entradas, ¿no? A lo mejor es mejor un convertidor de 8 o 16 entradas de un cierto nivel que del mismo nivel 1 de 32, ¿no? Porque, bueno, por lógica, ¿no? Siempre piensa a 10 años vista, ¿no? ¿Cuántas entradas voy a necesitar y cuántas salidas voy a necesitar, ¿no? Porque a lo mejor no quieres, dices, bueno, quiero un convertidor con 12 o 16 entradas porque no creo que vaya a grabar ni tengo espacio para grabar cosas muy grandes, pero salidas, a lo mejor no tienes o no quieres una mesa de mezclas, pero a lo mejor a la larga quieres un sumador, ¿no? Entonces, como más pistas, pues, mejor para un sumador, ¿no? Entonces, ten en cuenta a 10 años vistas qué número de entradas y salidas vas a necesitar. Primero esto, ¿no? Y segundo, a tener en cuenta, pues, nada, es el rango dinámico, ¿no? Pues, como más rango dinámico, teóricamente, más bueno es el convertidor. Otra cosa a tener en cuenta, es interesante que la interfaz que tengas y el convertidor que tenga tengan entrada y salida de World Clock. World Clock es el reloj, es un reloj que hace que funcione mejor el convertidor. Entonces, le pones un cable. Hay interfaces que tienen, interfaces que no. Pues, siempre es mejor tener una interface que tenga, si quieres a la larga, poner un convertidor que tenga World Clock, un convertidor que también lo tenga para poner el cable, que es un cable que vale 5 euros, no es muy caro, pero siempre es interesante. Antes que veas el vídeo, si quieres, te voy a hacer un spoiler. ¿Necesitas un convertidor en tu Home Studio? No, no lo necesitas. Un convertidor es un cacharro top para estudios. Top o estudios, por ejemplo, como el mío, que es un estudio profesional, donde nos dedicamos a grabar. Y digo no, sobre todo, gracias al vídeo que hicimos la semana pasada, que fue alucinante, si lo quieres ver, que nada, que aquí en mi Home Studio, porque tengo este Home Studio y el Studio, pues en mi Home Studio me compré la nueva tarjeta Audien ID14, que es una tarjeta de entrada, teóricamente, de Home Studio, teóricamente, con un rango dinámico espectacular y en el vídeo de la semana pasada, que si no la has visto, pues míratelo, comparé esta ID con el convertidor que tengo en el estudio, que es un Mi Tech que costaba casi 3.000 euros y en DA, en conversión digital analógica, o sea, para mezclar, para escuchar, estaban allí. Estaban muy cerca. Este un poquito por debajo, pero muy, muy, muy cerca. Por eso, que se ha evolucionado mucho en las interfaces y antes sí, antes te comprabas uno Focusrite de la primera generación y los previos daban ruido, los conversores, pues eran Chichinabo, de DA, de AD, ahora todo esto ha cambiado mucho, ahora no es tan necesario, pero si tienes un Studio Pro, pues es una cosa muy interesante. También hago este vídeo de hoy un poco inspirado en el canal de FerasLanz, porque hizo un vídeo que hablaba sobre interfaces de audio y dijo una cosa que yo ya os he comentado muchas veces en el canal, pero me gustaría remarcarla, que penséis que, es que cuánta razón tiene, ¿no? Si en tu estudio grabas más de dos pistas, grabas baterías, grabas muchos instrumentos, es un poco, iba a decir que no tiene sentido, pero bueno, yo a veces lo he hecho, pero vigilad los que os queréis comprar, si te las has comprado, pues mire, ya la tienes, ¿no? Pero si los que os queréis comprar, os estáis mirando interfaces que tienen un muy buen conversor, unos muy buenos previos y vale una pasta, ir al tanto, porque hay muchas marcas, hay otras que no tanto, pero hay muchas marcas que sacan el modelo, te cobran mil o dos mil o tres mil euros por este interface que lo tiene todo y que es perfecto y que pa'lante, pero muchas, al cabo de cuatro o cinco años, sacan la nueva versión de esta interface y al cabo de uno o dos años, para que te compres la nueva, desactualizan los drivers de la que tú te compraste. Eso quiere decir que la interface te seguirá funcionando dentro de cinco, seis, siete años, pero a lo mejor dentro de ocho quieres actualizar el sistema operativo de tu ordenador y no hay drivers para tu interface. Por ejemplo, unos que lo hacen muy bien estos son la gente de RME. Por ejemplo, yo tengo la RME UCX en el estudio para conectar el convertidor y juraría que aún existen drivers, o como mínimo hasta ahora había drivers, pero hay marcas que no. Por ejemplo, hace unos años sacaron la Apogée Ensemble, una interface espectacular y que a día de hoy se come con patatas muchas de las interfaces que hay en el mercado, con ocho previos espectaculares, con unos conversores espectaculares, y era una interface que valía alrededor de los 3.000 euros, ¿vale? Y no hace tanto que salió, a lo mejor hace 10 o 12 años, y luego sacaron la versión Thunderbolt, que es la versión negra, y ya no hay drivers para la primera. Y es una interface que es estupenda y la gente se la está vendiendo de segunda mano por cuatro duros porque no es compatible con los ordenadores, ¿no? A lo mejor alguien la ve de segunda mano y dice, hostia, por 400 euros tengo un interface espectacular para grabar discazos, ya, pero es que no te va a funcionar con tu ordenador. O sea, ¿dónde voy? Que a lo mejor, bueno, a lo mejor es interesante si tienes un estudio donde grabarás baterías o muchas pistas, a lo mejor comprarte un interface más sencillita que tenga entrada y salida ADAT, ¿no? Que ahora si no sabes lo que es, te lo voy a comentar, y te compras unos conversores que estos conversores y unos previos externos, que estos conversores y estos previos externos lo vas a poder tener 5, 10, 20, 30 años, bueno, o sea, lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, yo mismo en el estudio el convertidor que tengo es un convertidor, antes he dicho conversor, bueno, el convertidor que tengo en el estudio es un muy buen convertidor y si nunca la RMI que tengo no es compatible con el último Mac, pues mira, me compro otra y continúo teniendo el convertidor que me funciona y los previos que me funcionan. O sea, que si tienes un estudio pensado para grabar baterías, grabar más de dos pistas, ten en cuenta esto, ¿no? Porque a lo mejor hay interfaces de estas, por ejemplo, me viene a la cabeza la Antelope, que muchas veces hablo mal de ella, pero bueno, vais a ver que hoy la pongo aquí, a veces la pongo en listas, ¿no? Hay un modelo de interface que tiene unos previos brutales, unos conversores brutales, da algún problema a veces a la hora de configurarla, pero claro, es que si dentro de cinco años o diez no hay drivers para esta interface, te lo comes con patatas, ¿ok? Nada, pues vamos a hacer una lista de unos cuatro o cinco convertidores que me los he estado mirando todos a los que hay en venta, a lo mejor me dejo alguno y si crees que me dejo alguno interesante, pues déjamelo en los comentarios, pero vamos a ir como siempre de más económico a más caro, y vamos a empezar con el más económico, el más sencillo, pero que no es un mal convertidor, ¿vale? Que es, básicamente es porque, por ejemplo, si te compras la tarjeta de sonido esta que tengo aquí, la Audient ID14, tienes dos entradas, dos salidas, pero tienes por un cable ADAT, que los que no lo conocéis es un cable digital, ¿vale? Es un cable donde pasa luz, ¿vale? Realmente pasa luz, una luz roja, y es un cable digital donde entran o salen ocho pistas de entrada o ocho pistas de salida, ¿vale? Y es para conectar aparatos, entonces, por 200 euros, si quieres, por ejemplo, el estudio más barato del mundo para grabar baterías, pues te compras la Audient esta que tiene, pues las dos entradas más ocho entradas de nada, te compras el convertidor, este Behringer ADA 820, que tienes y lo enchufas por ADA y vas a tener ocho entradas más, ¿ok? Y en total tendrás diez entradas con las que puedes grabar una batería y un bajo, o si pones pocos micros en la batería puedes grabar hasta un grupo en directo, ¿no? Es un convertidor barato, es un convertidor que además tiene ocho previos midas que no están mal, bueno, no están mal, a ver, hace poco he estado grabando, bueno, grabando en vídeo el concierto de un grupo de por aquí muy bueno y grabaron con una mesa de mezclas con unos previos como estos o similares y suena flipante, ¿vale? O sea que son unos previos que están muy bien, no son malos, no son malos, no son unos NIF o unos API, pero son unos previos utilizables, ¿no? Y por 215 euros más 200 euros de una Audien y de 14, por menos de 500 euros te puedes montar un estudio, solo necesitas pues una sala y unos micros, ¿no? pero es el más barato que hay y si tú ya tienes previos puedes anular los previos bajando la ganancia del previo Behringer, poner tus previos y empezar a trabajar, ¿vale? Es como la, como el conversor más económico y utilizable que he visto pues, pues buscando por aquí, ¿no? Luego, si subimos un poco el nivel nos vamos a Ferrofish Pulse 16 que es un convertidor con 16 entradas 16 salidas o sea, ya puedes grabar un montón de cosas que está por 990 euros o sea, es un precio que está muy bien 16 entradas y 16 salidas 990 euros pero tened en cuenta esto, que para conectarlo con vuestro ordenador necesitáis un interface que tenga entradas y salidas ADAT por ejemplo, la Audien esta que tengo aquí solo tiene 8 entradas ADAT no podrías aprovechar este convertidor necesitarías por ejemplo la ID44 que tiene creo que es la ID44 que tiene 2 entradas y 2 salidas ADAT pues con esa sí que podías conectar este convertidor y tener 16 entradas y 16 salidas con 4 cables ADAT 2 para las 8 entradas y 2 para las 8 salidas me han dicho últimamente que Ferrofish tiene que ver con RME entonces es señal de que los drivers bueno, drivers aquí no hace falta aquí no hace falta drivers como te comentaba porque lo puedes utilizar si tienes un interface con nada lo puedes utilizar siempre que puedas pero RME es sinónimo de calidad no tiene un rango dinámico muy bestia está en 114 dB similar al de Behringer es el rango dinámico de un interface de audio no es un rango dinámico muy bestia pero por 990 euros tienes 16 entradas y 16 salidas te recuerdo un poco resumiendo que era el rango dinámico el rango dinámico es desde el sonido más flojo al más fuerte los decibelios el volumen que puede entrar en la tarjeta sin distorsionar y esto pues como más rango dinámico teóricamente más calidad y más puedes apretar los previos para sacarles más jugo los interfaces de audio hasta ahora tenían pues 113 114 115 116 dB y los convertidores generalmente los más pro más top están a partir de 120 hasta que salió la audio en esta que tiene un rango dinámico bestial ok pues nada vamos al siguiente al siguiente convertidor que he visto que es bastante interesante aquí ya vamos subiendo de precio es el RME M1610 Pro son 16 entradas y 10 salidas ¿no? entonces pues nada como te comentaba con 16 entradas pues puedes grabar ya una banda en directo 10 salidas pues para cacharros para altavoces monitores lo que creas marca reconocida aquí estamos también en un rango dinámico que no llega a los 120 pero ya tenemos bastante rango dinámico RME es una marca pues que yo estoy súper contenta son alemanes y todo funciona como una roca tiene un LED en la pantalla principal salida de auriculares o sea es un conversor que es muy interesante y ahora vamos a dar un paso más y entramos en Antelope la marca que tiene un poco de controversia por eso que te he comentado es una marca que a mí me ha tentado muchas veces pues por por como son y los aparatos que tienen que creo que están muy bien pero siempre hay la cosa esa de que en los drivers no afinan tanto como RME y hay gente que tiene problemas ¿no? hay gente que a lo mejor pues se compra la tarjeta y necesitan unos días para y unos dolores de cabeza para configurarla al final la mayoría la pueden configurar ¿no? y si no pues mira la devuelves pero bueno es como una una mala fama que tienen que bueno que es una super marca saca unos super aparatos que me gustaría probar alguno de hecho nunca he probado ninguno pero bueno ¿por qué lo he puesto en la lista? lo he puesto en la lista sobre todo por mi amigo Pedro de Dora Studios que llevamos días hablando tiene una super mesa ahora se ha comprado un super grabador de 24 canales tiene unos previos brutales ¿no? y estamos hablando mucho sobre necesita un convertidor ¿no? y es que no hay alternativas o sea si tú tienes una mesa de mezclas de más de 24 canales o de 24 canales y quieres un convertidor bueno profesional a la altura es que no hay alternativas es que y si la hay dímela coméntamelo en los comentarios ¿no? algún convertidor pro que no que no cueste más de 5.000 o 10.000 euros ¿no? porque de hecho en la lista esta el tope son 5.000 euros a ver a ver los ilos ¿no? por ejemplo Apogy tiene uno que le puedes el Synergy que le puedes poner ¿sí no así se llama? o Symphony Symphony que le puedes poner hasta 32 entradas y 32 salidas pero el de 32 te vale a lo mejor 8.000 o 9.000 euros ¿no? y aquí hablamos para gente más más mortal ¿no? nada si tienes una mesa es que no hay alternativas y si las hay pues coméntamelo ¿no? pero bueno yo que sé Paco Loco mismo graba con este interface y saca un sonido flipante o sea que nada si tienes una mesa es un interface a tener en cuenta si no tienes una mesa yo no me lo compraba ni de broma o sea para conectarle 11 previos y tener 2, 4, 6 salidas estás pagando por una cantidad de cosas que no estás utilizando a no ser que tengas un sumador pero si no si tienes una mesa te lo recomiendo y si no yo no te lo recomiendo y para empezar a terminar Links Aurora me flipan estos convertidores hay en la Aurora tienen el de 8 entradas y salidas y el de 16 entradas y salidas que por una parte es caro ¿no? son 3.500 euros el de 8 entradas y 8 salidas pero a diferencia de los otros funciona por USB o sea solo con este cacharro ya puedes grabar este tiene 8 entradas y 8 salidas para un estudio que quiera grabar baterías te queda un poco corto luego hay el de 16 pues que vale pues bastante más mira pues vale 4.600 1.000 euros más pues no está mal no está mal de hecho yo si me tocara la lotería el que me compraría a ver estoy muy contento con el que tengo yo tengo el Mi Tech que tengo pero con el Mi Tech tengo 8 entradas y 8 salidas ¿no? entonces cuando necesito más pues tiro de la RME pues para G-Hat o para algún Tom ¿no? pero el que me gustaría es este porque es pequeño es sexy funciona con USB teóricamente los drivers van a durar bastante porque es relativamente nuevo ¿no? pero nada por ejemplo Pedro si otro que te recomiendo es este ¿no? te quedas un poco corto porque solo puedes utilizar 16 entradas o 16 salidas pero nada yo si me tocara la lotería o si me queréis nunca hacer un regalo entre todos mira somos 3.500 suscriptores ya ponéis un euro y medio cada uno y me lo regaláis para mi cumpleaños que es ya estoy cerca y hasta aquí hasta aquí pero no te vayas los que yo recomiendo de los que hay ahora en el mercado pero hay otra opción interesante que es si quieres un convertidor pero no quieres gastarte mucho dinero hay otra opción y la opción sería comprarte un convertidor antiguo ¿no? de segunda mano y los que yo recomiendo mucho son los Apogy a ver sobre el papel son unos convertidores que a lo mejor se han quedado un poco desfasados porque a lo mejor no tienen tanto rango dinámico pero Apogy tenía como un soft limit que se llama que si tú lo apretabas tenía como una especie de limitador digital que decían que tenía un rollo analógico muy potente y son unos convertidores que en su momento costaban pues 4 o 5 mil euros y ahora en Reverb los encuentras por ejemplo aquí tenemos el AD de 24 bits que lo están vendiendo por 500 dólares o por ejemplo el AD que este es superior es mejor de 16 entradas por 575 euros y el de 16 salidas también euros dólares por unos 600 euros dólares son unos convertidores que sobre el papel han quedado un poco desfasados pero ya veis por 1000 euros de segunda mano puedes tener 16 entradas y 16 salidas y son unos convertidores con los que se han grabado discos de los 90 sobre todo que son discos que han vendido millones de copias que tú tienes y suenan flipantes que han ganado Grammys o sea productores los mejores productores del mundo han trabajado hace 10, 15, 20 años con estos convertidores por eso no son malos ¿qué pasa? que como nos pica el gas las ganas de comprar cacharros nuevos y siempre estamos mirando cacharros nuevos muchos estudios los tienen y quieren probar otras cosas y se los venden pero claro como son antiguos se los venden baratos entonces es una oportunidad si tú nada si tienes un home studio y quieres pues empezar a grabar baterías yo personalmente casi que antes me iría a buscar un apoye antiguo de segunda mano que funcione que esté bien que uno nuevo como por ejemplo el Ferro Fish que hablábamos de 16 entradas 16 salidas vas a tener un rango dinámico similar pero teóricamente vas a tener mucha más calidad con el con el apoye ¿vale? pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te lo hayas pasado bien y como te he comentado en el principio si tú quieres que hable de tu estudio y que tu estudio salga en este humilde canal pues nada te he comentado como se hacía y hasta la próxima semana y ¡Gracias!